Hola a todos, muy buenos días y bienvenidos a esta primera jornada del ciclo de seminarios online que va a tener lugar a lo largo de este mes de abril y en el que trataremos de abordar diferentes soluciones constructivas eficientes e innovadoras. Mi nombre es Martín Perasol García, soy ingeniero civil y miembro del equipo de desarrollo de CIP Ingenieros. Antes de continuar con la presentación, os rogaría por favor me confirmarais que me estáis escuchando correctamente y que veis mi pantalla sin ningún tipo de problemas. Vale, para ello voy a desplazar un poco hacia arriba y hacia abajo la pantalla. Muchísimas gracias José, Jorge, Víctor, en fin, a todos por hacerme llegar vuestros mensajes. Volviendo un poco al tema principal que hoy nos atañe, este ciclo de seminarios se dividirá en cuatro jornadas, donde veremos cómo conseguir una mayor eficiencia en materia de construcción, pero abordando las distintas fases de un proyecto. Para ello, nos acompañarán distintos fabricantes y líderes en su sector, como los que hoy tenemos la suerte que nos acompañan. Esta primera jornada en sí se dividirá a lo largo de tres ponencias. De tal forma que, en primer lugar, Jesús Peleteiro, institución de Carlos Negreira, nos explicará los temas modulares de barandillas de vidrio, así como la sobreutilización, por parte de Comenza. Para que a continuación, Almudena López de Rego, nos explique el concepto de rehabilitación asequible renovactive de Deluxe. Finalmente, yo mismo, por parte de Cipe Ingenieros, lo que voy a realizar es un pequeño ejemplo práctico de cómo emplear un asistente de presupuestos para optimizar las fases iniciales de un proyecto. Y para ello, me apoyaré en los softwares generadores de presupuestos. Antes de dar paso al primer ponente, os quisiera comentar rápidamente un par de cosas. En primer lugar, que en nuestra página oficial, cipe.es, podéis encontrar aquí a la derecha el calendario de encuentros. Aquí es donde publicamos las fechas de los próximos seminarios, cursos y jornadas que van a realizarse. De tal forma que, si deis alguno de vuestro interés, yo os invito a que os suscribáis en ellos. Recordaros que este seminario, al igual que todos los que venimos realizando, está siendo grabado y será colgado en los próximos días en nuestro canal de YouTube. Aquí vamos subiendo distintos vídeos de tutoriales, jornadas, etcétera, que vamos realizando. Así que, si queréis también indagar un poco más en algún software de nuestra suite, dudéis en pasaros por aquí. De los últimos destacados, yo recomendaría aquellos relativos al proyecto Cipewood, ya que, en mi opinión, pues abordan temas bastante interesantes en el presente, ¿no? Como pueden ser bioconstrucción, sostenibilidad o eficiencia energética. Recordaros que vuestros micros están silenciados, pero que nos podéis hacer llegar cualquier pregunta, que así lo deseéis, a través del panel de webinar. Lo que voy a hacer, para no alargar mucho las presentaciones y, sobre todo, para no cortar a nuestros ponentes, es ir recopilándolas y, al final del seminario, las iremos respondiendo entre todos. Aquellas que no den tiempo a ser respondidas, yo las remitiré a los ponentes para que puedan ponerse en contacto con vosotros y, así, solventaros vuestras dudas. Así que, sin mayor dilación, voy a dar ya paso al primer ponente. Hola, Jesús. Buenos días. Hola. Finalmente, quien realice la presentación será nuestro director comercial, Carlos Negreira. Ah, de acuerdo. Entonces, volvemos a Carlos, perdón. Como hemos hecho antes, voy a convertirte en presentador, de tal forma que compartirás tu pantalla. ¿Cómo estás, Jesús? Sí, mostraré. ¿Te debiera aparecer un mensaje? ¿Show my screen o algo así? Sí, sí, ya estamos compartiendo pantalla, deberíais verla enseguida. La portada de nuestra presentación, no sé si la estáis viendo. No, parece que hay un pequeño fallo, no estamos viendo tu pantalla. Un momentito. ¿Ahora? Tampoco. Vamos a hacer un último intento y, si no, invertimos los turnos para que hable primero Almudena y volveremos un poquito aquí más tarde. Voy a volver a hacer para que vuelvas sin tener la opción de compartir pantalla, ¿de acuerdo? Gracias. Vamos a ver. De acuerdo, debiera aparecerte nuevo el mensaje. Mostrar mi pantalla. Correcto. Bien, ya deberíais volverla. Parece que no se muestra, así que, a ver. Si te parece, vamos a hacer lo que te he comentado antes. Voy a dar paso a Almudena y volvemos contigo en un segundo turno. A ver si podemos ir arreglándonos mientras tanto. Ok. Gracias. Gracias a ti. Hola Almudena, buenos días. Hola, buenos días, Martín. Siento que tengo los turnos, pero si te parece. Vale, sí, no hay problema, claro. Muchas gracias. A ver, debiera aparecerte de nuevo a ti también el mensaje. Sí, ya le he dado a compartir. De acuerdo, perfecto. ¿La estáis viendo ya? Sí, la estamos viendo. Así que, cuando quieras, puedes comenzar. Vale, pues ya lo tengo entonces. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias, Martín, por la presentación. Gracias a nuestra audiencia también por asistir a este tipo de jornadas. Bueno, nosotros vamos a hablar de eficiencia energética y de sostenibilidad y de cómo se relacionan con el confort y con la salud en el interior y cómo deberían relacionarse por la cuenta que nos trae para que podamos seguir viviendo en este planeta y con unas buenas condiciones para nuestro cuerpo. Lo voy a hacer a través de un caso práctico de un proyecto de rehabilitación integral de vivienda que ha realizado Belux en Bélgica. Yo creo que es un caso bastante interesante por ciertas cosas que vamos a ver ahora y que además me va a dar pie para introduciros un poco los estándares de construcción con los que, bueno, nos está involucrando la marca y que, bueno, creemos que son aquellos que tienen todas las partes que hacen falta para definir una forma de construcción en el futuro, pues, interesante para todos. Bueno, por poneros un poco en situaciones, he traído el objetivo de la marca, tal y como se anunció cuando se fundó, para lo que hay que entender un poco cómo nació Belux. Belux nació al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando el panorama de la construcción, o bueno, el panorama de los edificios, os podéis imaginar que, pues, no era muy bueno, había un montón de edificios destruidos y mucho trabajo por delante de reconstrucción y a la vez que todo esto, una situación de precariedad de la vivienda muy importante. El fundador de Belux vio este problema y decidió abordarlo de una manera bastante inteligente. Era la de intentar conseguir en que fuesen habitables espacios que no lo eran y vio su oportunidad en dos bajocubiertas que por aquella época tenían esta tinta. Bueno, por las técnicas constructivas que se utilizaban, pues, el bajocubierta era una parte totalmente desaprovechada de los edificios que simplemente era necesaria para mantenerla o para poder conseguir una inclinación en las cubiertas, que era necesaria para que no entrara el agua. Pero no se consideraba ningún espacio habitable, entre otras cosas porque no era posible por entonces que estos espacios estuviesen iluminados ni tuviesen una renovación de aire. Bueno, pues, la persona que fundó Belux desarrolló la patente de la ventana que se podía colocar en una posición de una fase vertical y que no entrara el agua y consiguió que espacios como este terminaran siendo espacios como este. Espacios, pues, no solamente habitables, sino que podían llegar a tener una calidad de confort interior, pues, incluso superior a los pisos que estaban debajo. Así que, después de esto, la manera que hubo de expresar el objetivo de la empresa es la que veis en pantalla. Liderar el desarrollo de espacios habitables más saludables y sostenibles gracias a la luz natural y el aire fresco a través de la cubierta. Bueno, yo creo que es un objetivo que venía muy al pelo en su momento y que me gusta comentar porque creo que sigue vigente a día de hoy. Creo que todavía tenemos mucho margen de mejora en la habitabilidad de los espacios y en la salubridad. A lo mejor no nos pasa tanto eso de tener las ciudades sembradas de espacios que son residuales y no están aprovechados para vivienda, pero sí que tenemos muchos espacios que están funcionando como viviendas y que tienen mucho margen de mejora en cuanto a salud y en cuanto a sostenibilidad. Así que, bueno, pues aquí seguimos trabajando en Belux para intentar mejorar en este aspecto. Bueno, además de lo que os acabo de comentar, es muy importante también esta frase que veis porque está muy arraigada en la filosofía de la empresa. Nuestro fundador opinaba también que un experimento vale más que la opinión de mil expertos y esto se aplicaba y se sigue aplicando a absolutamente todo en el tipo de proyectos en el que nos embarcamos. Así que, en esta búsqueda de la vivienda sostenible, la vivienda saludable, una vivienda en la que el cuerpo humano pueda recibir todo lo que recibía cuando vivía en el exterior, pero aprovechándose también de las ventajas de vivir dentro de un edificio, pues, bueno, Belux no lleva un experimento, sino que lleva 26. Desde el año 1999 hasta ahora hemos construido estos 26 edificios que veis aquí. Casi todos son viviendas unifamiliares, pero tenemos también algún otro ejemplo. Y, bueno, pues son proyectos en los que se embarca la marca, que los construye de cero, con distintas intenciones, pero en general siempre buscando construir espacios interiores que tengan estas condiciones de salud y de confort. Como veis, el reparto geográfico es bastante amplio. Hay casi todos en Europa, algunos en Estados Unidos y en Canadá, pero sobre todo lo que tiene es mucha variedad climatológica, también de tipología constructiva, adaptándose un poco siempre a lo que es la arquitectura vermácula. Y, bueno, os podéis imaginar que hemos podido explorar una cantidad de opciones, de estrategias, de productos, de técnicas constructivas y de estándares de construcción que nos han dejado muchísimas lecciones aprendidas y que yo creo que hemos terminado desarrollando una biblioteca de información que estoy encantada de compartir con vosotros porque creo que de verdad tiene mucho que aportar. Si entráis en los links que tenéis en la parte de abajo de la pantalla, bueno, pues creo que si estáis interesados en estos temas podéis encontrar muchísima información porque además todo se registra, estos edificios han sido monitorizados, claro, eso era uno de los objetivos más importantes al construirlos. Se monitorizan durante un año o dos años y de esta manera podemos obtener resultados de comportamiento del edificio pues a nivel de confort y a nivel energético. En varios de ellos hemos llegado a ubicar a familias a vivir durante un año o dos también de manera que hemos podido medir no solo los resultados del edificio sino los resultados del edificio cuando está siendo utilizado por un usuario que no tiene por qué ser el más interesado o consciente o responsable en términos de energía ni en términos de salud. Y además hemos podido también hacer un seguimiento de la salud de las familias que entraban a vivir en las viviendas. La verdad es que esa parte suena como un poco más utópica, a lo mejor pensar que de verdad una familia se puede mudar a una casa y en un año que se puedan encontrar diferencias en su salud pero la verdad es que os sorprendería ver los resultados. A mí desde luego me sorprendió mucho cuando los vi la primera vez. Pero bueno, sin más voy a pasar a ver el proyecto. El proyecto del que vamos a hablar hoy es el último que hemos construido, el número 26. Se llama Renovactive House y está en Bélgica. Es este de aquí. Lo he elegido porque es un proyecto un poco singular dentro de los demás y me parece muy interesante con la situación que tenemos ahora. Como veis es una vivienda, bueno, es un pareado y hemos rehabilitado una de las dos viviendas y esa es una de las cuestiones que me parece interesante. Primero el hecho de que sea una rehabilitación porque casi todos los que tenemos son obra nueva. Luego además tiene un requisito especial sobre los demás también que también me parece que tiene mucho que aportar. Esta es una vivienda social, como todas las que tiene alrededor, esto es en un municipio cerca de Bruselas y esta vivienda pues es una vivienda social, lo que ha hecho que tengamos que hacer una rehabilitación con el presupuesto de vivienda social que da el gobierno belga para este tipo de viviendas. Eso quiere decir que lo que vamos a ver ahora que hemos conseguido de resultados en los demás aspectos se ha conseguido con unos costes de ejecución pues desde luego muy asequibles porque si estamos hablando de las cantidades de las que se habla en vivienda social desde luego yo creo que ha sido una forma de probar que se pueden conseguir muchas cosas sin ni siquiera tener que hacer unas inversiones pues inaccesibles para nadie. Así que bueno, espero que os guste el proyecto. Lo llamamos de Novartis porque es el primer proyecto que se hace bajo esta filosofía. Esta metodología la hemos desarrollado junto con un estudio de arquitectura y una promotora inmobiliaria semipública que hay en Bélgica que es de las que se encarga de gestionar estos inmuebles de vivienda social y bueno, vamos a ir viendo en qué consiste la metodología pero bueno, digamos que tiene como objetivo conseguir realizar reformas que actualicen las viviendas dotándolas de todas las exigencias que tiene el usuario en el siglo XXI tanto a nivel de factura energética como a nivel de confort como también de funcionalidad o de comodidad y hacerlo de una manera asequible y replicable es decir, no tenemos ninguna intención de hacer un proyecto prototipo que bueno, pues se pueda publicar y podamos hablar de él pero no llega a ningún sitio sino de desarrollar una forma de abordar rehabilitaciones parecidas o incluso no tan parecidas rehabilitaciones de viviendas que a lo mejor pueden ser constructivamente distintas pero que bueno, por ser de la misma época pues puedan tener las mismas deficiencias. Bueno, el hecho de que hayamos acometido un proyecto de rehabilitación desde luego no es casualidad puesto que sabemos que es uno de los grandes retos que tenemos por delante al menos en Europa me imagino que habréis oído que el 40% de la energía consumida en Europa se consume en edificios es una cantidad enorme de energía y no es normal que Europa haya puesto el ojo en ella y de hecho haya puesto los edificios en el eje de todas las directivas que tengan que ver tanto con economía o sostenibilidad en la economía como con eficiencia energética. Bueno, la parte positiva, si es que hay alguna de todo esto es que por lo menos sabemos que ese número del 40% se puede reducir mucho o por lo menos la cantidad neta de lo que consumimos se puede reducir mucho porque nos dice aquí que el 70% de los edificios existentes tienen deficiencias en lo que es el plano energético es decir, están consumiendo mucho pero podrían consumir mucho menos es porque están mal hechos o sea que por lo menos tenemos la opción de mejorar en ese aspecto. Bueno, como el 90% de los edificios actuales van a seguir en uso por lo menos hasta el año 2050 pues desde luego es un poco importante en el que se puede actuar cuando lo que se intenta es reducir esta demanda o reducir este consumo energético global. Bueno, la energía o toda esta preocupación por la energía es algo importante y es algo que había que hacer y Belux lo apoya mucho de hecho nuestros productos pues van dirigidos a apoyar este cambio nuestros productos suponen una mejora cuando se sustituye uno antiguo sin lugar a dudas. Sin embargo, nuestro interés va quizá un poco más allá no es que no tengamos interés en la energía pero parece que ya es algo de lo que somos conscientes como sociedad parece que ello pues va a pasar parece que las normativas se van a endurecer y va a haber que hacer las cosas de otra manera y por eso a nosotros nos gustaría hacer más hincapié en todo lo que va a ir acompañando a esta energía si conseguimos hacer las cosas bien y es lo que tiene que ver como os he comentado con el confort y con la salud en el interior. Si de verdad vamos a acometer esa tarea de rehabilitar los miles de millones de viviendas que hay en Europa aprovechemos para no solo reducir la demanda energética aprovechemos para no solamente centrarnos en eso si vamos a hacer una rehabilitación unas rehabilitaciones de la magnitud de la que estamos hablando aprovechemos para tener en cuenta otros factores como tienen que ser el confort al final bueno nos dicen que pasamos el 90% del tiempo dentro de espacios cerrados y tenemos la suerte y la responsabilidad de diseñar esos espacios cerrados para que se conviertan en un hábitat porque hemos decidido que ese sea nuestro hábitat hemos decidido que queremos vivir dentro de edificios a lo mejor no nosotros pero nuestros antepasados sí y ahora es nuestra forma de vida y no podemos dejar que eso afecte a nuestro cuerpo como lo está haciendo porque las enfermedades derivadas de esto pues ya son algo demostrado entonces bueno pues esto acompañado con el medio ambiente son las tres patas fundamentales de cualquier estándar de construcción de los que están en boga hoy en día y bueno pues yo os quería comentar que el que hemos utilizado nosotros con esta vivienda y con algunos de los otros proyectos de los que hemos visto al principio es este que se llama Active House Active House es una alianza de centro norte de Europa aquí en España se conoce menos bueno pues una alianza de un montón de empresas interesadas en estos temas y también otro tipo de instituciones y bueno nosotros lo elegimos porque pese a que ya digo que todos tienen un poco el mismo enfoque este hace mucho hincapié en la parte de confort y de salud y nos parece que es a lo mejor una forma de enfocar el proyecto más interesante y que va más a tono con nuestro objetivo pero eso os lo he comentado al principio así que bueno sin más vamos a pasar a ver el proyecto este es el Renovative House tenemos el antes y el después a mí me gusta casi la comparación más entre el después y la vivienda que tiene al lado creo que a simple vista de alguna manera aunque no sepamos describir cómo se percibe que en la vivienda de la izquierda se tiene que vivir más a gusto que en la vivienda de la derecha no solamente por el lavado de cara que tiene que evidentemente aporta mucho pero es que estamos viendo que hay más ventanas estamos viendo que las ventanas son más grandes estamos viendo que ese bajo cubierta no tiene nada que ver desde la derecha que es evidentemente una especie de trastero horroroso en el que no quieres subir ni a recoger algo que tengas arriba y que parece que aquí se ha sustituido por un lugar súper agradable con su solecito y en el que encima abrimos las ventanas cuando el resto de la casa está cerrado a cal y canto bueno quería comenzar dándoles el dato de reducción de demanda energética o de factura energética porque bueno estoy hablando mucho de salud y ya os he comentado por qué porque creemos nosotros que es algo muy importante pero eso no quiere decir que estamos dejando la parte de energía de lado aquí pone que la factura energética se ha reducido un 50% si me gusta aclarar que este dato es un poco conservador porque es el que obtenemos cuando comparamos el consumo de la vivienda antes y después de la reforma y si utilizamos como condiciones de funcionamiento las que tenía la casa antes de que llegáramos nosotros es decir unas condiciones de confort impuestas por gente que vivía en una vivienda social siendo una realidad bastante dura tenemos que entender que estas condiciones de confort están impuestas por un nivel adquisitivo esa es la situación en la que vive una persona en una vivienda social cuando nuestro nivel de confort lo está marcando nuestro nivel adquisitivo es posible que estas condiciones de confort sean inferiores a lo que a lo mejor cualquiera de nosotros consideraría condiciones de confort en este caso esto era así y esa era la situación en la que la reducción de demanda energética era un 50% cuando cambiamos esas condiciones de funcionamiento para colocar como condiciones de confort aquellas que marca la normativa como mínimas no hace falta irse a unas temperaturas pues a lo mejor más exigentes bueno resulta que cuando la situación es esa la reducción de consumo entre la situación anterior y posterior a la reforma es de un 80% de reducción de demanda energética o sea que lo que quiero decir con esto es que es una una rehabilitación que ha logrado un impacto en la reducción de consumo pues yo creo que muy muy bueno bueno como os comentaba Renovactic es una metodología pretende ser un sistema que termine llegando a ser implementado en muchísimas viviendas esa es una de las razones por las que nos hemos unido con la promotora inmobiliaria pública que os decía porque gracias a ello este proyecto va a ser llevado a muchos sitios de hecho os puedo contar que hay 86 viviendas apuntadas ya para recibir la misma rehabilitación que esta pero en lo que esto afecta a cómo se ha llevado a cabo el proyecto es en que en lugar de ir viendo lo que le hacía falta a esta vivienda lo que se ha hecho es paquetizar todas las actuaciones que se han hecho de manera que tuviéramos pues estos 6 elementos que veis en pantalla y cuando se cometa un nuevo proyecto se puedan ir eligiendo estos grupos de intervenciones en función en función de lo que le hace falta a la vivienda o no también y casi más interesante para aquellos casos en los que el usuario quiera rehabilitar y pueda rehabilitar pero quizá no tenga todo el capital disponible desde el principio pues bueno de esta manera tiene la oportunidad de ir rehabilitando paso por paso hasta llegar al final sin bueno pues sin tener que endeudarse o endeudarse demasiado así que vamos a ir viendo los uno a uno empezamos por el de mejora de la envolvente este es el más evidente pero no por ello el más sencillo en una rehabilitación aquí lo que se colocó fue una solución bastante habitual una solución de aislamiento por el exterior se pusieron 20 centímetros en en fachada se pusieron 26 en cubierta hacerse la idea de que este edificio era del año 1920 y no tenía nada de aislamiento en Bélgica para solucionar el contacto con el terreno como no se podía aislar al ser una rehabilitación se colocó un suelo radiante en la solera de la planta baja bueno no es una solución de aislamiento pero desde luego funciona muy bien para independizar el microclima de la vivienda de la parte del terreno aparte de la parte de envolvente opaca se sustituyeron también todas las ventanas se pusieron unas aislantes más herméticas y además se hizo una selección de vidrios por orientaciones de manera pues bueno que se pudiera adaptar al tipo de exposición de cada ventana además de esto el único aporte calórico se dio a través de unos cuantos radiadores de baja temperatura que podéis ver ahí en el dibujito y sí que os puedo decir porque ya tenemos los resultados esta casa se terminó hace dos años ya que los radiadores no se encienden casi nunca se encienden muy puntualmente algunos días sueltos y ni siquiera se encienden todos a la vez se enciende algunos sueltos y parece casi más asociado a una bueno pues a una preferencia subjetiva de alguna persona que vive en la casa que en su habitación debería estar más caliente el segundo punto es el de tratamiento de luz natural en España esto no se habla mucho pero en Europa es algo a lo que le da muchísima importancia de hecho pues hay muchísima normativa al respecto y es uno de los factores de confort pues que están muy muy restringidos bueno os he puesto estas imágenes para que vieseis como han crecido los huecos hay más superficie acristalada y como por ejemplo pues en este baño se ha colocado un tubo solar para intentar evitar los contrastes de iluminación que podía haber dentro de la ducha con el resto de la habitación bueno esta intervención siempre va acompañada o siempre debería ir acompañada de lo que llamamos la tercera piel es los dispositivos de control solar de los que siempre en España desde luego no podemos dejar de hablar pero fijaos que en un proyecto en Bélgica tampoco se dejan de lado bueno esta intervención debería acompañar siempre a la anterior eso seguro porque bueno pues si el sol incide de distintas maneras a lo largo del día y del año ¿por qué vamos nosotros a presentar la misma fachada en todos esos momentos? aquí se colocaron dispositivos exteriores para evitar la radiación son estas persianas que además pues mira podían abrirse mientras estaba hecha la persiana cosa que pues era un poco más de desatilidad a su uso y más relacionado con el confort visual se colocaron dispositivos por el interior son estas bueno esta foto concreta es del ático y son las cortinas y bueno esto está más relacionado como digo con el confort visual tiene más que ver con evitar deslumbramientos o reflejos en ciertos momentos del día de la luz del sol en algunos pues acabados o parte del mobiliario pasamos así al segundo gran parámetro de confort de bueno el segundo gran parámetro de confort que es la calidad del aire este es uno que hasta ahora no no estaba muy en boga pero desde luego que hemos empezado a hablar mucho de él últimamente aquí se ha solucionado a través de dos intervenciones la primera es esta que consiste en recurrir a la ventilación natural aprovechando pues bueno una estrategia de las de toda la vida si el aire más viciado suele ser el más caliente porque lleva más tiempo dentro de la vivienda y está más cargado de hecho hemos llegado a lo mejor a respirarlo o sea que es evidente que está más a una temperatura mayor va a subir hacia arriba con lo cual la mejor solución es abrir por arriba para que este propio aire por sí mismo pueda salir y permitir así la entrada del aire fresco por las estancias inferiores en este caso la forma de conseguir crear un tiro de ventilación de una manera muy sencilla fue utilizando el núcleo de escalera sustituyeron esta escalera cerrada por una escalera abierta que hacía que la circulación de aire fuese mucho mejor dentro de una misma planta y además pues creaba ese tubo por el que podía subir el aire hasta la planta de arriba se colocaron unas ventanas en cubierta en la parte superior y bueno pues es un sistema de ventilación natural que funciona fenomenal y que además permite que circule un buen caudal de aire que a lo mejor ahí en Bélgica no lo necesitan de esa manera pero aquí en España para la disipación de calor en verano pues es que no podemos hacerlo de otra manera además ganas una escalera pues con una calidad desde luego diferente no solo de diseño sino de bueno pues ya a nivel lumínico incluido las ventanas que colocaron además tenían la posibilidad de ventilar incluso aunque estuvieran cerradas bueno son un apunte porque en ocasiones a lo mejor necesitamos ventilar pero está lloviendo entonces pues no puedes abrir la ventana o a lo mejor no quieres abrir porque es época de mosquitos pero si te gustaría que está renovando el aire pues bueno comentarás este tipo pues es una posibilidad este tipo de ventilación es muy efectivo pero es verdad que para no todos los momentos del año y también depende de donde se encuentre ubicada la vivienda cuando la temperatura de confort dista mucho de la temperatura que hay en el exterior podemos tener demasiadas pérdidas térmicas si estamos sustituyendo el aire las veces que hace falta y en este caso lo que se emplea es un sistema de ventilación mecánica con recuperador de calor eso es lo que se colocó en esta vivienda y por lo que la llamamos respiración híbrida porque bueno pues se utilizan cada uno de los dos o de las dos estrategias en función del momento del año aquí en España por ejemplo pues usaríamos esta respiración mecánica si tuviera recuperación de calor pues en los dos meses de verano en los que hiciese muchísimo calor y a lo mejor en los tres meses de invierno de más frío tenemos la suerte de que el resto del año gozamos de una temperatura que no se separa tanto de nuestra temperatura de confort y que entonces renovar el aire digamos que energéticamente no cuesta nada porque calentar el aire no es demasiado lo que cuesta es calentar digamos la vivienda en sí bueno llegamos así al final pasamos al último de los puntos que en este caso tiene que ver casi más con la rentabilidad es el que llamamos creciendo desde dentro y consiste en recuperar aquellos espacios que tenemos construidos y que están dentro de la vivienda pero que a lo mejor pues están totalmente desaprovechados en este caso es muy evidente porque el bajo cubierta estaba muy parecido a los que os he enseñado después de la segunda guerra mundial pues nada totalmente infrautilizado y no era habitable no estaba incorporado como una parte habitable de la vivienda bueno pues con un poquito de trabajo resulta que se ha convertido en la habitación favorita de toda la familia porque es la que más luz tiene está más calentita en invierno y bueno pues que al final tiene unas condiciones de confort que a veces no sabemos explicar por qué pero te pide el cuerpo que se va a hacer arriba además es que este tipo de intervenciones hablaba de que están relacionadas con la rentabilidad porque podríamos decir que para recuperar este espacio la familia ya ha hecho una inversión casi del 80% de lo que cuesta este espacio este espacio ya está construido ya está levantado ya tiene su estructura ya puede que tengas alguna instalación vea gente a este espacio lo que le hace falta para terminar siendo el espacio de la derecha es aislar que no te va a costar nada más que aislar de otra manera porque aislar en el plano del suelo que vemos en la foto de la izquierda y aislar por el plano de cubierta la cantidad de material de aislamiento que hay que añadir es poquísima hay que trasdosar y luego eso sí añadir las ventanas bueno pues como decíamos al final no somos conscientes porque pues porque llevamos muchos siglos viviendo así pero una ventana es lo que convierte cualquier cosa una caja en una vivienda porque está dejando pasar esa luz y está permitiendo que nos conectemos con el exterior así que bueno este ha sido el proyecto no me da tiempo a contaros mucho más pero como os he dicho en este link que tenéis debajo había muchísima información de este y de los otros 35 proyectos y yo creo que el que esté interesado va a poder encontrar muchísima información interesante ahí así que nada os agradezco vuestra atención y si tenéis alguna pregunta o queréis que comentemos algo de esto pues creo que podéis escribirlo por el chat como ha dicho Martín muchísimas gracias a Mudena la verdad que ha sido muy interesante estos seis conceptos del RenovActive como dices si tenemos tiempo al final del seminario responderemos a las preguntas y si no bueno ya te paso las preguntas para que puedas ir por interactuato con ellos gracias de nuevo lo que voy a ir haciendo ahora es vamos a volver a intentar conectar con Jesús vamos a ver hola Jesús buenos días hola buenos días ahora me escuchamos ¿verdad? si te escuchamos perfectamente vamos a hacer un segundo intento a ver si funciona debiera aparecer el mensaje de compartir pantalla cuando esté listo mostrar mi pantalla vamos a ver perfecto ahora funciona perfectamente ahora sí ¿verdad? si vale vamos a la le cedo control a Carlos Negrena y debéis ver la pantalla completa en nuestra presentación la portada en la presentación correcto cuando quieras puedes comenzar buenos días Carlos buenos días a todos bueno permitirme antes de nada agradeceros vuestra asistencia a este webinar y a Cipe por su organización bien para este webinar nos hemos fijado tres objetivos el primero sería daros a conocer nuestra empresa y nuestros sistemas de barandilla el segundo sería explicaros brevemente la normativa del código técnico referente a barandillas cargas de uso y cómo nuestros sistemas se adaptan a ellas y por último y en tercer lugar sería explicaros la documentación técnica disponible para prescripción y los servicios de nuestra oficina técnica a través de un caso práctico bien bueno Comenza es una empresa española fundada en que se funda en el año 2004 y estamos especializados en el desarrollo de sistemas de barandillas para proyectos de edificación de naturaleza comercial residencial institucional etcétera nuestra misión desarrollar sistemas de diseño exclusivo seguros y fáciles de instalar que se puedan instalar que puedan ser instalados en cualquier parte del mundo y cuál es nuestra visión pues es ser uno de los referentes a nivel internacional en el mundo de la arquitectura a través del desarrollo de sistemas de barandillas bien en estos últimos años y gracias a la apuesta que hemos hecho por internacionalizar nuestra empresa estamos presentes y nuestros sistemas se instalan y comercializan en más de 30 países como puede ser el caso de Inglaterra Francia Suecia Inglados Árabes Chile Panamá etcétera y por qué elegir Comenza cuáles son nuestros principales focos diseño exclusivo por un lado diseños propios el desarrollo de diseños propios y exclusivos en consonancia con las tendencias en la arquitectura para nosotros esto es un must en segundo lugar la seguridad desarrollamos sistemas ensayados según normativa nacional e internacional siempre con el objetivo de garantizar la seguridad del usuario final y en tercer lugar la facilidad de instalación que implica que el desarrollo de dispositivos que faciliten la ejecución en obra y que minimicen en cualquier caso errores a la hora de su instalación en cuanto a las gamas de producto de Comenza y centrando esta presentación en los sistemas de barandillas de vidrio por un lado tenemos los sistemas Glass Fit SV 1400 que están formados por cuatro variantes de perfiles de aluminio que permiten la instalación de barandillas de manera superior y lateral el material empleado aluminio anodizado 60-63 la calidad y normalmente el acabado que tenemos de serie sin gris plata pudiéndonos adaptar a diferentes tipos de RAM los vidrios compatibles con estos sistemas serían laminados recocidos 10 más 10 o templados laminados 8-8 o 10-10 el uso principal de estos sistemas tanto para instalaciones en espacios de uso privado como espacios de uso público más adelante explicaremos aquí un poco cómo nuestros sistemas se adaptan a nivel de seguridad y normativa del código técnico el anclaje o los anclajes que permiten estos sistemas por un lado tanto químico como metálico dependiendo de las condiciones de la obra y de la superficie de anclajes y el tipo de hormigón recomendado para estos sistemas de barandilla suelen ser C2530 comprimido tradicional en este caso estos sistemas también cuentan con dispositivos de nivelación que facilitan la ejecución en obra y que permiten alinear los vidrios de una manera perfecta en cuanto a las posibilidades de instalación como puedes decir como podéis ver ahí en esta slide tenemos dos de instalación superior dos de instalación lateral la diferencia entre ellos es que en este caso el sistema S1403 permite la instalación superior justo en el canto del forjado incluso permite volar mínimamente el perfil para que luego se pueda revestir con un alupobond o con el material de obra que se elija y lo mismo en el sistema S1404 que permite la instalación de la barandilla de manera lateral y que debido a bueno en función de este dimensionamiento de este perfil pues nos permite adaptarnos a diferentes alturas del forjado y salvar posibles recrecidos de obra una característica común a todos estos sistemas con perfiles de aluminio son que incluyen el drenaje que es un tema crítico en obra y que nosotros resolvemos de dos formas por un lado tenemos estos perfiles cuentan con un sistema de drenaje interior que permite en caso de que el agua penetre dentro del perfil permite su evacuación en diferentes puntos y también tenemos o contamos con sistemas de drenaje exterior en el caso que ven aquí a la derecha que permite a través de la colocación de unas placas inferiores elevar mínimamente la posición del perfil y permitir pasos de agua continuamos con sistemas Glassfit CC782 pues son un sistema de barandilla formado por pinzas de suelo en acero inoxidable que son compatibles con vidrios templados laminados de 6688 o bien templados de 1215 que están pensadas para uso en espacios privados y que permiten también su anclaje con químico o metálico también estos sistemas cuentan con dispositivos de nivelación que permiten la alineación de los paños de vidrios de una manera sencilla el sistema Glassfit CC780 también está formado por pinzas de suelo con un diseño totalmente diferente al anterior exclusivo de Comenza también y que le da un carácter diferente a la barandilla también se fabrica en el acero inoxidable y también son compatibles con vidrios templados laminados de 66 y 88 en este caso el anclaje se vería reducido a anclaje tipo químico también contamos con sistemas que permiten el anclaje de la barandilla de manera lateral como Glassfit CC791 que se fabrica también en acero inoxidable y que es compatible con vidrios de 88 o 1010 templados laminados o 1010 laminado recosido también cuenta con dispositivos de nivelación y también pensado para su uso en espacios privados también contamos con sistemas de barandilla con botones de acero inoxidable con forma cuadrada como Glassfit CC772 y con forma redonda como Glassfit CC775 ambos sistemas permiten o son compatibles con diferentes espesores de vidrio siempre templados laminados vale proyectos de referencia en donde se pueden encontrar nuestras barandillas bueno cinco ejemplos que hablan un poco de la internacionalización también de nuestra marca en este caso el proyecto Arbe Blanc en Montpellier en Francia en donde se instalaron aproximadamente 500 metros lineales del sistema Glassfit CV1401 en lo que son los balcones de las viviendas y en el rooftop el edificio Nordseaman en Suecia en Malmo donde se colocaron los sistemas Glassfit CV1401 con pasamanos con tubo ranurado los balcones de las viviendas también también en Torrevieja suministramos en este caso año 2014 5.000 metros en el proyecto residencial SISENSES los sistemas Glassfit CV1301 también a nivel de proyectos hoteleros estamos muy presentes tanto en cadenas como Meliá como cadena Iberostar etcétera y en este caso pues se instalaron en el hotel Mi de Ibiza y en el hotel Mi de Mallorca sistemas Glassfit 1301 y 1302 en Marruecos un proyecto muy importante en Rabat el río Atal Andalus un residencial de lujo en donde se instalaron 2.000 metros de barandilla de sistemas Glassfit C375 y también sistemas Glassfit C3301 y por último en este caso un crédito de naturaleza comercial un centro comercial en San José de Costa Rica el centro comercial Terraná Bien hablábamos antes de que para nosotros es importante crítico garantizar la seguridad y el cumplimiento de la normativa del código técnico nuestras barandillas en este caso unas pinceladas sobre lo que dice el código técnico referente a barandillas y básicamente nos habla de seguridad estructural espacios de uso espacios de uso privado donde se requieren cargas de 0,8 kilómetros por metro lineal y que básicamente se refiere a zonas de uso privado en proyectos de tipo residencial como viviendas muy familiares vivienda colectiva de tipo hotelero balcones o de tipo comercial en locales comerciales espacios de uso público donde se requieren cargas de 1,6 kilómetros por metro lineal y que en este caso se refiere a zonas de uso común en proyectos de tipo hotelero zonas comunes como pueden ser rooftops terrazas hall de naturaleza comercial en centros comerciales en hospitales en edificios públicos y en general en cualquier espacio donde haya influencia de público en lo que tiene en lo que respecta a seguridad de uso se requieren barandillas siempre que haya un desnivel mayor a 55 centímetros y respecto a las alturas mínimas de las barandillas pues estamos hablando de 0,90 centímetros para desniveles iguales o inferiores a los 6 metros y de 1,10 para desniveles superiores a los 6 metros en nuestro caso Comenza puede decir que es la única empresa fabricante de sistemas de barandillas en España que tiene todos sus sistemas de barandillas de vidrio ensayados conforme a la normativa del código técnico y también podemos decir que vamos un paso más allá porque establecemos determinadas restricciones en todo lo que tiene que ver con desplazamientos de los vidrios y con las tensiones de los vidrios y todo esto ¿por qué? porque el carácter internacional de nuestra marca pues hace que nuestros sistemas estén ensayados y testados no sólo para normativas españolas sino también para otras normativas que son mucho más restrictivas que la española como puede ser la British Standard que hace referencia al Reino Unido y la normativa francesa a través de la BITECNIC bien con respecto a con respecto a y con norma general en todo lo que tiene que ver con garantillas de 1 o 10 de altura el cumplimiento finalmente de una u otra carga 0,8 kilonitons o 1,6 kilonitons va a depender siempre de tres factores del tipo y espesor de vidrio utilizado pues por norma general nosotros estamos hablando por alturas de 1,10 de vidrios laminados recocidos de espesor 10,10 o vidrios templados laminados espesor 8,8 o 10,10 en segundo lugar dependerá del sistema de barandilla seleccionado como es lógico y en tercer lugar del anclaje seleccionado como veíamos antes pudiera ser químico o metálico respecto a la asesoría técnica de Comenza y como explicábamos al inicio de esta sesión en Comenza somos especialistas en barandillas y queremos proporcionar asesoramiento en las diferentes fases de los proyectos de edificación en este caso bueno pues por un lado ponemos a disposición de los arquitectos tanto la documentación técnica estándar para realizar una prescripción sencilla de nuestros sistemas como pueden ser memorias detalles en CAD ensayos físicos etcétera que están disponibles en la página web de Comenza y por otra parte pues ponemos a a vuestra disposición también estos servicios más personalizados de la oficina técnica y que se resumen en pues por ejemplo la adaptación de detalles constructivos la realización de ensayos por metro de elementos finitos incluso el estudio recomendación de anclajes y regresión de la presión estática del viento y todo esto cómo lo hacemos aquí hemos traído para esta sesión un caso práctico un ejemplo de cómo podemos ayudar en este caso a cómo podemos ayudaros a plantear tanto el planteamiento inicial de qué sistema de barandilla como luego en la fase de ejecución cómo de manera adecuada llevarla a obra en este caso sería la reforma integral del hotel Inverostar Playa de Palma que actualmente cuenta con cinco estrellas y donde se planteó en lo que respeta a barandillas pues la reforma de las barandillas preexistentes que eran de aluminio con barrote horizontal a poner barandillas de vidrio que pudiesen garantizar una transparencia y pudiesen permitir vistas ininterrumpidas a la Playa de Palma Este proyecto supuso 18 millones de euros de reforma integral estratégico para la cadena Iverostar supuso ganar una estrella a pesar de cuatro a cinco también estratégico en cuanto a cambiar la tipología de turismo de esta zona de la isla que pretende aumentar la categoría del turismo cuenta con premios a la eficiencia energética y en este caso la asesoría de Comenza se prolongó prácticamente durante dos meses en concreto esta asesoría se planteó desde el punto de vista de que nos encontramos con una situación de obra que no permitía de manera digamos natural la instalación del sistema de barandilla seleccionada con lo cual se hace una viabilidad de los detalles propuestos por la dirección de obra acorde al código técnico y se hace una revisión de la estructura existente en colaboración con el instalador de Comenza y con la dirección de obra finalmente que se llega a una conclusión de que la estructura existente no es suficiente para anclar con garantías nuestra barandilla y se propone una solución alternativa que básicamente constaría de aprovechar la viga el perfil IP preexistente sobre el cual colocaríamos un tubo rectangular de acero de 8 milímetros de espesor que soltaríamos a esa viga y sobre el cual roscaríamos posteriormente el perfil al final lo que hacemos es una propuesta a nivel de sección constructiva que posteriormente validamos a través de una simulación un ensayo por elementos finitos que esto resulta en una serie de un informe que se valida por parte de la dirección de obra en cuanto a la carga exigida y en cuanto a los desplazamientos del vidrio recomendados se valida y en conjunto con un estado se procede a la ejecución del proyecto y esto sería en principio todo por nuestra parte quedamos disponibles para resolver cualquier duda que os surja y con esto terminamos muchas gracias muchísimas gracias a ti Carlos por la presentación al final del seminario igual que decía Almudena intentaremos responder a ver si tenemos tiempo a las preguntas que nos han formulado te voy despidiendo momentáneamente y retomo el mando bueno pues digamos que hasta ahora yo creo que hemos podido aprender un poco más de cómo ser eficiente en materia de construcción tanto en fases de ejecución como de rehabilitación gracias a estas soluciones tan innovadoras de Comenza y de Belux y a continuación por parte de 100 ingenieros lo que vamos a hacer tal y como comentaba un poco al principio del seminario es ver cómo conseguir una mayor eficiencia en materia de construcción pero abordando las fases iniciales de un proyecto y para ello vamos a apoyarnos en los softwares generadores de presupuestos que realmente serían el paso siguiente a los predimensionadores de mediciones y presupuestos en el siguiente enlace que aquí os presento generadorespresupuestos.cipe.es vais a poder encontrar distinta información que va a venir un poco a ampliar todo lo que yo os voy a ir contando este programa está presente para 18 países 13 habla hispana y 5 lusófonos y dentro de nuestra suite estaría presente en el módulo verde que es el módulo de gestión los generadores al igual que los predimensionadores digamos que sean unos asistentes de presupuestos de edificación residencial la diferencia entre ambos me estriba realmente en que los resultados de un predimensionador pues serían válidos pero para una primera fase del proyecto por ejemplo imaginemos que queremos hacer pues un estudio de habilidad inmobiliaria mientras que el resultado que nos va a dar el generador de presupuestos como va a estar pues más ajustado un poco más pulido pues ya me va a poder servir para un proyecto básico o un proyecto de ejecución ¿y qué quiero decir realmente con que sean asistentes de presupuestos? bueno pues a grosso modo cuando nosotros ejecutemos el programa este nos va a ir dando una serie de datos que van a estar agrupados en distintos apartados y en función de la selección realizada por el usuario como puede ser por ejemplo pues una disposición constructiva una característica técnica o las calidad de los materiales en función también en general de las normas de la buena construcción que se dice y en función de la normativa que obligatoriamente tenemos que cumplir vamos a obtener unos resultados y con resultados me refiero en primer lugar a un presupuesto de ejecución material y en segundo lugar a una valoración del mantenimiento decenal y un índice de sostenibilidad estos dos últimos módulos digamos que estarían disponibles si tenemos contratado el módulo mantenimiento decenal de CIP que al final es uno de los módulos que yo siempre recomiendo tener porque viene a completar y nos da bastante información completa varios de nuestros programas en poco tiempo con pocos datos que vamos a introducir vais a ver cómo realmente se van a realizar unas mediciones automáticas internas y vamos a generar un presupuesto que va a ser un presupuesto completo tendremos nuestras respectivas mediciones una estructura por capítulos y nuestros precios descompuestos partida por partida tenemos que tener claro que no va a ser un presupuesto definitivo porque lo tendremos que ir ajustando ya luego a otro tipo de programas pero sí que es una base muy útil y muy buena sobre la cual poder trabajar y tener ya una primera aproximación de lo que nos va a costar la obra por lo tanto por ahora yo diría que habría como dos grandes ventajas que son estas mediciones rápidas y que se van a tener de una forma bastante precisa y que nos permite evitar la omisión de partidas por algún pequeño olvido que podamos tener estas partidas las extrañamos realmente de otro programa de CIP como es el generador de precios de la construcción este generador es la base de precios multiparamétrica que nutre al resto de nuestros programas de tal forma que esto nos permite tener además de un gran catálogo de fabricantes como los que hoy han presentado pues unos precios ajustados a la realidad del mercado y a la realidad de nuestra obra pero bueno yo creo que digamos ya llegado a este punto de introducción lo mejor es ver como vamos a ir desarrollando este programa así que vamos a ir lanzando el generador de presupuestos bueno los generadores de presupuestos requieren siempre el trabajo previo del predimensionado vale hacemos una primera entre el generador y el predimensionado esto se vuelca en el generador y ahí ya puedo trabajar de tal forma que en primer lugar me pide seleccionar entre 6 tipologías distintas de viviendas viviendas unifamiliares plurifamiliares o adosadas aisladas o entre medianeras de tal forma que cuando yo me cree un nuevo proyecto por ejemplo seminario abril lo que se me va a lanzar es en primera instancia el predimensionador de mediciones y presupuestos asociado al generador de presupuestos y me pide seleccionar con qué generador de precios quiero trabajar o bien el que os acabo de presentar o bien de alguno adaptado para algún colegio oficial de arquitectos o arquitectos técnicos en la siguiente pestaña de configuración me pide seleccionar el emplazamiento de mi obra que yo voy a tirar hacia Alicante y en segundo lugar rellenar ciertos parámetros respecto a las características de mi obra o del mercado vale esto realmente es un sistema paramétrico que va a permitirme ajustar rendimientos y precios a la realidad de mi obra por ejemplo la accesibilidad me permite considerar si va a ser más o menos fácil acceder a mi obra o acopiar materiales en un lugar ajeno o solar y esto evidentemente me va a afectar en mis rendimientos los rendimientos también se van a ver afectados de una manera importante en una topografía de mi obra no es lo mismo que sea bastante plana bastante llana que por el contrario una topografía muy accidental por otro lado la situación del mercado al final lo que me regula un poco es la oferta o sea la ley entre oferta y demanda y esto va a afectar a precios de materiales y a la facilidad de contratación de mano de obra y de maquinaria una vez pasada esta primera pantalla elegiríamos el término municipal que yo voy a poner como he dicho antes en Alicante y elegiríamos una geometría de la planta del catálogo que se os presenta hay plantas o digamos que hay geometrías que son mucho más sencillas de ejecutar que otras y esto también va a afectar al rendimiento introduciríamos a continuación los datos urbanísticos yo voy a superar una parcela de 1500 metros cuadrados con 10 plantas sobre rasante y 2 bajo rasante es decir algo el número de plantas sobre y bajo rasante me indica un mayor o un menor desplazamiento vertical que eso también me va a afectar a rendimientos aunque no se trata de la misma manera que sea sobre rasante que bajo rasante como es evidente pasaríamos ya a rellenar ciertos datos de mi edificio yo voy a suponer que no tengo datos patios interiores perdón supondremos dos traves comunes y dos tipos de vivienda una primera vivienda de unos 90 metros cuadrados de dos dormitorios un baño y un aseo y una vivienda por planta supongo que en planta baja no habría ninguna y una ya un poco mayor de 120 metros cuadrados y nos vamos a tres dormitorios con dos baños y un aseo introduciríamos a continuación la superficie construida y aquí se puede realizar de dos formas o bien una primera aproximación ¿vale? yo puedo poner una superficie total y el programa automáticamente por los coeficientes internos me va a asignar esta superficie total a distintos usos vivienda elementos comunes etcétera cuando ya conozco en mayor grado la realidad de mi proyecto lo normal sería ir yo rellenando uso a uso a qué superficie voy a dedicar en este ejemplo vamos a hacer unos números rápidos tenemos una vivienda de 90 y otra de 120 de media son 105 y al tener 18 viviendas serían pues 1890 metros cuadrados suponiendo 30 metros cuadrados por planta de elementos comunes tenemos aquí 300 espacios bajo cubierta ninguno local comercial ninguno trasteros pues supongo 15 metros cuadrados por vivienda son 270 y garaje 25 por vivienda que serían 450 bueno una vez asignadas las superficies hablaríamos ya de niveles de calidades generales esto me va a afectar evidentemente a las opciones y a los precios de los materiales que puedo seleccionar nos vamos a ir a un nivel medio urbanizaremos la parcela y vamos a considerar la piscina vamos a pensar por ejemplo que estamos en una zona de playa pasaríamos ya a editar qué tipo de cimentación de una manera general querríamos contemplar desde zapatas losas o pilotes podéis ver que como cambiamos de una opción a otra se va cambiando la imagen para que al usuario le sea mucho más sencillo también referenciarse análogamente y daríamos el tipo de estructura estructuras de un buen armado metálicas muros de fábrica etcétera y qué instalaciones queremos contemplar yo voy a suponer calefacción la preinstalación de clima captación solar térmica gas y una red separativa en cuanto al suministro de gas podemos considerar gas natural o bien propano hay un acuerdo entre Repsol y Cipe de tal forma que este tema está bastante desarrollado aunque yo me voy a ir al gas natural en este ejemplo rápido para el cerramento de cubierta bueno comentaros que este programa está en continuo desarrollo de tal forma que en próximas versiones aquí en factores de la calle va a aparecer la opción de los sistemas SAT los sistemas EPICS que es el sistema que yo por general habría cogido ya que así me elimino digamos cualquier tipo de puente térmico me voy a ir a una fachada de dos hojas con aislamiento un revestimiento continuo mi carpintería exterior será de aluminio y mi cubierta va a ser plana vamos a hacer una cubierta jardinada en cuanto a revestimientos de suelos pues en los tres primeros considerar una baldosa cerámica el resto de vivienda va a ser de iluminado y elementos comunes nos vamos al terrazo y ya finalmente pues las paredes van a ser de patos las cerámicas y el resto de vivienda de yeso cuando yo lanzo el programa perdón digamos que él automáticamente me va a crear un predimensionado del presupuesto de tal forma que todos estos datos que yo he introducido los va a volcar en el generador de presupuestos si os acordáis como os comentaba antes estamos trabajando por ahora en el predimensionador y como veis aquí ya se abre el ambiente del generador de tal forma que me permite seleccionar en primera instancia entre dos tipos de proyecto un proyecto básico y un proyecto de ejecución el proyecto básico es realmente digamos el paso previo al proyecto de ejecución y aquí los datos que me va a pedir introducir son muy similares a los ya introducidos en el predimensionador en el proyecto de ejecución sí que tendría que editar yo partida a partida las características de las soluciones constructivas que quiero adoptar en función de nuestras necesidades lo lógico es irse a un punto o a otro vamos a empezar por el proyecto básico en primer lugar nosotros del entorno que como os he dicho esto por ejemplo ya ha sido introducido en cuanto a la parcela las diferencias aquí ya me deja introducir qué perímetro considero vamos a poner un valor por poner algo en cuanto a la geometría en planta lo mismo las viviendas bien aquí me permite decir cuál es la superficie de mi vivienda y cuál va a ser la superficie de la terraza por ejemplo el primer tipo que hemos dicho que era 90 80 de vivienda en sí y 10 de terraza cubierta y el segundo tipo 105 y 15 hasta hacer nuestros 120 en cuanto a edificio pues dos portales o zaguanes dos accesos al garaje y la cota de planta baja vamos a decir que está a 120 ya finalmente aquí el programa nos permite editar también un poco lo que sería la geometría de nuestras plantas y esto es una cosa que me gustaría mostraros porque creo que refleja bastante bien el potencial de este tipo de programas si yo por ejemplo edito la altura libre de mis plantas él automáticamente me está ajustando todas las mediciones y me está corrigiendo él solo todo el presupuesto de tal forma que me estoy ahorrando una cantidad de tiempo muy importante haciendo una cosa que puede ser relativamente tediosa y que puede ser una fuente de errores bueno puede ser que para nosotros esto sea suficiente ya nos iríamos a resultados y pudiera tener acceso al presupuesto el mantenimiento accional y el índice de sostenibilidad en caso que quisiera detallar más aún el presupuesto que es lo que vamos a hacer nosotros nos iríamos al proyecto de ejecución en esta primera pestaña o en esta primera ventana se nos permite considerar ciertos elementos o no demoliciones gestión de residuos control de calidad y seguridad y salud el resto serían obligatorios yo voy a considerar control de calidad y salud y perdón control de calidad y seguridad y salud ahora sí porque al final son unos elementos que son intrínsecos a cualquier tipo de proyecto vamos a ver un poco cómo nos manejaríamos en este entorno y para ello vamos a ir a editar las características del terreno esta ventana ya estaba en el prevencionador sin embargo la presión admisible antes se tomaría por un valor por defecto aquí por ejemplo si nosotros ya tenemos hecho el geotécnico yo podría precisar un poco más por ejemplo 27,3 por decir algo la profundidad del firme vamos a decir que está a 3 y vamos a considerar que tenemos un nivel freático a 1,25 ahora otro potencial de este programa es que por ejemplo el presupuesto que yo obtengo en el jardín de presupuestos puede ser luego importado en este programa de Cipe de memoria del proyecto según el CTE de tal forma que muchos de los campos de memoria estarían ya completos aquí por ejemplo tendríamos la justificación del geotécnico como veis todo está muy en consonancia dentro de la filosofía de Cipe de la interconexión de nuestros programas y de facilitar o agilizar tantos procesos como sea posible vamos a irnos ya a otro tipo de entorno vamos al movimiento de tierras y como veis aquí este tipo de pestañas realmente serían más bien del generador de precios aquí lo que puedo hacer es editar como va a ser mi partida por ejemplo yo quiero que el relleno sea de grava y llegaremos a un productor del 98 él automáticamente me va a generar pues estas partidas y un conjunto de documentación técnica asociada que es otro de los potenciales del uso del generador de precios aunque eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante evitaríamos análogamente pues cimentaciones estructuras etcétera vamos a ver otro ejemplo con la cubierta ajardinada que os comentaba anteriormente nos vamos a una no transitable no ventilada y le decimos que quiero que sea ajardinada bien pues aquí cuando termine un poquito de pensar se me va a abrir ya la ventana del generador de precios correspondiente a las cubiertas planas ajardinadas y como veis digamos que este generador de precios no es únicamente una base de precios sino una base de información tenemos acceso aquí por ejemplo a un esquema con su leyenda correspondiente y todas y cada una de las capas que formarían esta cubierta estarían representadas por las pestañas aquí abajo de tal forma que es muy intuitivo para el usuario podemos editar distintos espesores características de materiales etcétera y seleccionar entre productos genéricos o de distintos fabricantes además estos fabricantes nos suelen suministrar distinta información técnica de tal forma que el usuario tiene acceso a todo este conjunto de documentación y podría ver si estos productos se ajustan o no a lo que él quiere realizar en la obra bien haríamos esto con digamos los distintos capítulos de nuestro presupuesto y ya nos iríamos a la pestaña de resultados no sé si me he equivocado y lo he listado en un lugar de resultados vamos a ver perdón un momento aquí perdón vamos a resultados exacto me está calculando el presupuesto de ejecución material que al final lo que hace el programa es que automáticamente como os comentaba se realiza este conjunto de mediciones internas en función de todas las características que nosotros hemos ido introduciendo las va a asociar a estas partidas de escenarios de precios que hemos visto como se editan el conjunto de información que podemos traer y las va a ir asignando de tal forma que voy a tener un presupuesto final con estas mediciones ajustadas y con unos precios ajustados a la realidad de mi obra puede tardar un minutito o dos porque al final realmente estamos calculando el presupuesto de un edificio total pero como veis ya hemos por carpinterías y el proceso es relativamente rápido este presupuesto aunque aquí a simple ojo como veréis vamos a poder ver perdón un resumen del mismo se nos va a generar un formato un fichero un formato BC3 de tal forma que va a poder ser exportable a cualquier programa de mediciones y evidentemente también al de FIPE que sería el arquivo aunque eso se realiza en la pestaña siguiente que sería la pestaña de exportación ya vamos por más de la mitad urbanización de la parcela y ya faltaría salud ensayos y gestión de residuos muy bien hace una última comprobación de los datos y vamos a ver el presupuesto bueno aquí tendríamos como os he comentado antes un resumen del presupuesto que puede ser visto a través de un diagrama de barras como es lógico en este tipo de proyectos los capítulos que mayor parte del presupuesto se van a llevar son aquellos correspondientes a estructuras a instalaciones y a revestimientos una vez visto este resumen del presupuesto iríamos a ver la valoración del mantenimiento decenal vale que tal como se indica digamos que esto sería una estimación del costo del mantenimiento del edificio para un periodo de 10 años que coincide evidentemente con el periodo de garantía decenal vamos a calcular el valor de estas operaciones de mantenimiento que vendrían definidas en el calendario de mantenimiento y esto porque es importante bueno porque al final el coste de un edificio va a ser realmente el presupuesto de ejecución y el de mantenerlo durante estos 10 primeros años en función de que calculamos este mantenimiento bueno habría como 3 factores principales el cuidado del usuario en sí el grado de agresión ambiental hay que pensar que no es lo mismo que nuestro edificio se encuentre en primera línea del mar que en un ambiente completamente resguardado completamente protegido y ya finalmente de la vida útil del edificio que se podría estipular entre unos 50 y unos 70 años en cuanto al mantenimiento las partidas que los capítulos que más disculpad un momento de la garganta ahora perdón los capítulos que mayor parte se van a llevar braseros correspondientes a instalaciones a revestimientos y la urbanización de la parcela y ya finalmente nos quedaría ver el índice de sostenibilidad el índice de sostenibilidad lo que nos permite al final es estudiar el grado de viabilidad económica de nuestro edificio durante estos 10 primeros años es digamos la relación porcentual entre el mantenimiento decenal y el presupuesto y esto que nos indica bueno puede ser que nosotros tengamos un proyecto con un presupuesto de ejecución relativamente bajo pero que el mantenerlo estos 10 primeros años sea bastante elevado de tal forma que echando números al final puede ser más desfavorable que un proyecto con una inversión un poco mayor pero un mantenimiento menor puede ser incluso que sea inviable el primer caso todos estos resultados vamos a poder imprimir distintos listados desde el presupuesto en sí pliegos de condiciones planes de controles de calidad detalles constructivos podemos incluso hacer una estudiabilidad inmobiliaria por ejemplo quitar el flujo de salida lo que serían gastos y costes el flujo de entrada podemos poner un precio 2.300 por ejemplo aquí un precio de renta y esto digamos la diferencia entre uno y otro nos daría ya una idea del beneficio con y sin impuestos finalmente como os comentaba gracias al formato de intercambio PC3 vamos a poder exportar supuesto ejemplo este presupuesto a cualquier programa de mediciones y presupuestos y evidentemente a la Arquímenes yo voy aquí lanzarlo únicamente para que veamos unos segundos como sería la interfaz y el ambiente de trabajo veis como tenemos al final un presupuesto completo con todas sus partidas todos estos textos que aquí aparecen serían completamente editables el precio no incluye lo que queramos matizar podemos imprimir distintos listados podemos restablecer una conexión con el favor de precios pulsando en este botón para por ejemplo importar alguna solución de Comenza o de Deluxe o alguna otra que ya hemos contemplado por así decirlo y bueno hasta aquí es un poco todo lo que os quería presentar en estos 20 minutos yo creo que así un poco a modo de resumen hemos podido ver una herramienta bastante ágil con un entorno gráfico bastante intuitivo y cómodo para el usuario en el que al final hemos introducido pocos datos que conocemos ya antes de la ejecución de nuestra obra y hemos podido obtener un primer presupuesto que nos sirve algo más allá que un simple guión hemos tenido unas mediciones rápidas hemos evitado errores y al final unos precios bastante ajustados a la realidad de nuestra obra además gracias a la conexión con el favor de precios hemos visto que tenemos acceso a todo este conjunto de información técnica desde los pliegos seguridad y salud gestión de residuos etcétera y bueno digamos que se nos ha hecho un poquito tarde así que realmente no nos va a dar tiempo a poder responder a lo que son el turno de preguntas voy a volver a dar voz a Jesús Almudena vamos a ver creo que ha tenido que irse y nada pues muchísimas gracias Carlos Jesús y Almudena por haber podido estar hoy con nosotros muchas gracias a vosotros y bueno evidentemente agradecer a todos los asistentes de hoy por estar hoy conectados con nosotros espero realmente que os haya resultado interesante este seminario y bueno recordaros rápidamente que la segunda jornada de este ciclo tendrá lugar el próximo martes 17 de abril y será orquestada por una compañera del departamento que ya es más que asidua a estos lares como es Paloma Martínez espero poder contar con vosotros en próximas ocasiones así que simplemente un saludo y hasta pronto vamos a ver un saludo y Gracias. Gracias.